¿La caja de Pandora? ¿Qué significa esto? Tus ojos no te engañan, Kratos. Es la misma caja que abriste hace años. Aún contiene el poder de matar a los dioses. Liberé ese poder cuando maté a Ares. No. Dentro de la caja hay un poder todavía mayor. Un poder que el mundo no conoce. Todo comenzó cuando Zeus venció a los titanes en la Gran Guerra. Zeus sabía que si los males nacidos de esa batalla escapaban, infestarían el mundo del hombre y los dioses. Para contenerlos, Zeus encargó a Hefesto que fabricara un recipiente que no pudieran romper. Miedo, codicia, odio. Los encerró en la caja con la esperanza de que no se extendieran por su reino. Al abrir la caja para matar a Ares, te serviste de los poderes prohibidos. Cuando te vio vencer, el miedo atenazó a Zeus. Pero la llama es letal. ¿Cómo voy a poder recuperar la caja? Con quien le da el nombre, Kratos. ¿Pandora? Esa es la clave para extinguir la llama. La clave de nuestra venganza. No será fácil, Espartano. Una niña no es un problema para mí, Atenea. Espero que tengas razón, Espartano. ¡Gracias! ¡Gracias! Te sobra fuerza, pero... te falta velocidad. La suerte te ha acompañado, Espartano. Pero tu suerte acaba hoy. ¿Qué te hace pensar que podrás alcanzarme? ¿Qué te hace pensar que podrás alcanzarme? Espartano! ¡No! ¡No! ¿Te diviertes? ¡Casi espartano! ¡Pero has de esforzarte más! ¿Demasiado rápido, Kratos? ¡El sol se ha ido! ¡¿Qué haremos?! ¡El cielo está! ¡Ve el mortal! ¡Me asco! ¡Ayuda! ¡Buenas похodias! ¡Podren marlos ya te agrega! ¡Aah! ¡No! 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 He estado bien, Kratos. Sigue así. ¡Muelita! ¡Muelita! No hay esperanza. Tus pies son lentos, como tu seso. ¡Muelanos! ¡Vamos, Kratos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me vencerá un mortal! ¡No me atraparás! ¡No me atraparás! ¡Estoy harto de este juego! ¡No me atraparás! ¡No me atraparás! ¡Decepto, Kratos! Siempre seré más rápido que tú Aún soy muy rápido para ti Tenía a los espartanos por guerreros de honor En cambio, ¿tú pretendes matarme cuando no tengo ninguna manera de defenderme? No es justo Pero tú tienes tu propio código de honor ¿Verdad, Kratos? ¿Y ese honor, para qué te ha servido? Para tener pesadillas de todos tus fracasos Es muy posible que hoy me derrotes Pero al final, Kratos, al final solo te habrás traicionado a ti mismo ¡Déjame en tu paz! ¡Vente! ¡Vente! ¡Gracias! ¡Gracias!